En las próximas semanas ya estará disponible para todo el que visite la ciudad de Granada el nuevo bono turístico también llamado GranadaCard, una nueva tarjeta que se ha desarrollado acorde a las exigencias y demandas de los turistas que han visitado la ciudad. Como novedad se ha introducido un bono con el que el turista que pernocte durante dos o más días podrá disponer de una entrada a la Alhambra. Yo creo que los empresarios nos están pidiendo esa vinculación entre la Alhambra, entre la entrada, entre eso que se planteaba casi como un bien codiciado que era una entrada a la Alhambra y la pernocta. Había que hacer una vinculación y había que hacer una vinculación no solo para el hoy sino también para el mañana. Había que posicionarse ya con un producto que nos diera una estabilidad y nos diera cómo hacerlo, cómo ponerlo en marcha con vistas al mañana. Francisco Javier Fernández, consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, ha acudido a la presentación de este bono donde ha destacado el trabajo conjunto del sector empresarial, instituciones religiosas y administraciones públicas. Tenemos que poner en valor la coordinación, el trabajo conjunto que hemos desarrollado entre el sector, entre los hosteleros, entre los hoteleros y las consejerías y el ayuntamiento. Ese trabajo conjunto que nos ha llevado a buscar soluciones a problemas que habíamos detectado de forma conjunta. A trabajar de una forma en la que el diálogo, en la que la generosidad por todas las partes nos ha ayudado a encontrar el camino que creo que es un camino que empezamos de éxito. Por su parte, Miguel Ángel Vázquez, consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, ha destacado a la Alhambra como motor económico de Andalucía. Es un turismo que tenemos que seguir cuidando, mimando y gestionando de forma inteligente y sostenible. Todos estamos interesados, todas las instituciones, los agentes económicos y turísticos también, en que el turista, el visitante de que llega a Granada, cuando vuelve a su lugar de origen, lo haga con satisfacción contando las excelencias que puede encontrar en la ciudad de Granada y en la provincia de Granada. Para los responsables de esta iniciativa se trata de una demanda histórica de la ciudad nazarí. La Granada Kart cumple 18 años con el objetivo de estar siempre adaptándose a las necesidades de quien la visita.